Hola, hoy voy a hablar sobre los Jonas Brothers La semana pasada hubo un rumor en que decían de que Nick, Joe y Kevin no se iban a llamar los Jonas Brothers Se iban a reunir pero solo se iban a llamar Jonas Pero ahora vemos que no es así Ya salió oficialmente de que los Jonas Brothers van a volver Ya volvieron Los Jonas Brothers volvieron así como lo escucharon, volvieron No lo puedo creer, estoy muy feliz Y al igual que a mí, muchos más youtubers están muy contentos por esta noticia Como Juan Pablo Jaramillo Ahí ven el tuit que puso No lo puedo creer También Javier Ramírez Ahí está También está loco porque volvieron También Larivaza ¿Quién nos falta Larivaza? Pues dice Si los Jonas Brothers pueden volver ¿Por qué no One Direction? Así lo puso en el comment tweet Y pues sí, ¿no? ¿Por qué no vuelven One Direction? Bueno, y el otro tweet que también reaccionó fueron Kepcho Aquí les dejo Está muy feliz por la noticia Y también Johan Vera Pues claro que sí Bueno, también les cuento De que hicieron Un... Como que volvieron a hacer la escena de la mesa Aquí se las dejo Ahí Ahí está Miren Oh, how the tables have turned Y Ahora El de 2019 Y como vieron No lo puedo creer Volvieron a hacerlo Y además En Twitter Y en Instagram Publicaron Un video en el que dijeron oficialmente Nuevamente We are back Al igual que el tweet que postearon Acá se los dejo Ahí están Y el video Cominciaron a decir De que O sea, el tema de que era Como que está en un carro Primero entra Joe Luego llama Y yo lo llamo Nicky Van por él Y luego al final Van por Kevin Y al final Todos dicen We are back Van a sacar Una nueva canción Y la verdad Que el video está El video de su De su regreso Me encantó Porque me emocionó Mucho 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 Y además Les cuento Que Ellos dijeron De que hace Hace 7 O 8 meses Estaban planeando Su regreso Así que Ahora sí Les muestro el video Vamos Hey, mate Listen I am stuck In the worst Traffic Is there any way You could help me Get to work Lifesaver Thanks, mate All right, bye Hey Hey, man How are you? Good, bro How are you doing? Thank you so much For helping me get to work Of course Do you mind if you listen to Sorry, one sec Oh, short You're the worst, man Hello Do you mind if we pick somebody up? No, no, it's all right Cool Yep Hey, man How are you? What a treat How are you, dude? Thanks for picking me up Oh, this is lovely How's everything? All good? All is good All is good, man Really good Do you mind if we listen to Oh, oh I am so sorry I gotta take this call Sure, no, no No worries Sorry Yo Oh, yeah Okay Um We're like Two minutes away Making a pick up? Yeah Yeah, that's all right Yeah Sure Yeah, that's fine Fine Cool Cool Hey Hey, guys Hey, dude Hey What's up? How are you, man? All good? Yeah Nice to see you Wait, hang on Is what I think is happening Is it happening? Yep We're back It's nice to be able to finally tell somebody We've kept this a secret now for almost seven, eight months This is basically our first performance back We're gonna dust off the cobwebs, here we go I'm a sucker for all the simple little things No one knows about you About you About you About you And you're making me typical me Bring me typical rules It's true I'm a sucker for you 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 There's a lot of people I'm a sucker for you I'm a sucker for you I'm going to be a sucker for you I'm going to be a sucker for you Para que no tengan excusas Y recuerden que es gratis También les voy a, no se olviden de activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Aquí les dejo mi Instagram Para que lo puedan escanear y me puedan seguir si quieren También les dejo mi Twitter Que es arroba y estarán ve y mi tiktok arroba xinifer1 y eso es todo bye y